Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un gran placer comenzar la jornada de la semana con todos ustedes, lunes, lunes 24, 24 de abril, año 2023, aquí estamos como cada mediodía, en compañía de Don Edmundo, Ledesma y Guerra. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, lloviendo y haciendo sol. Sí, la verdad que ayer cayó una lluvia así repentina, pero dura, dura y de repente se encampó, entonces hoy hace un calorazo del carajo. Sí, yo tuve el fin de semana por el Cibao y llovió mucho por ahí. Bueno, la verdad que escuchar que está lloviendo es una gran noticia. Así es, pues mire, le cuento que este lunes 24 de abril es un día especial. Así es. Especial por varias cosas que le vamos a contar. Primero, se celebra la jornada del 24 de abril de 1965, cuando el pueblo salió a reclamar la vuelta a la constitucionalidad, después del derrocamiento del presidente Juan Bosch, eso quedó pendiente y justamente en esa fecha se hicieron los reclamos de la vuelta a la constitución. Y eso evolucionó hacia más, hacia la unidad de los patriotas y de la gente que estaba pegado al sistema democrático y reclamaba democracia. Lo que motivó que Estados Unidos, que estaba opuesto al retorno de Juan Bosch, bueno, pues se envalentonara e hiciera una fuerza militar interamericana que tenía soldados de varios países, pero de Estados Unidos solamente puso 42 mil infantes. Y esa fue la segunda intervención militar de Estados Unidos en la República Dominicana en el siglo pasado. Ahí comenzó la revuelta de abril, que tuvo una gran cantidad de muertos y creó una inestabilidad terrible, pero sirvió como elemento para al final dar los resultados que es la democracia que tenemos hoy. Es producto en buena parte de ese movimiento revolucionario, ese movimiento cívico que costó mucha sangre, pero al final estamos viendo un proceso democrático que ha ayudado al país a avanzar dentro de lo que es las aspiraciones de una sociedad civilizada, justa, con alcances sociales, que son las aspiraciones de ese movimiento. De ahí que nosotros saludamos la fecha que hoy celebramos, el 58 aniversario de la Revolución de Abril, y Lord a esos mártires que cayeron en esa jornada, y gente todavía que está viva, nos inclinamos con respecto frente a ellos. Reverencia para los héroes. Don Freddy, yo pienso que a la República Dominicana se le dio un gran golpe en materia de establecer un régimen, un modelo de democracia que diera al traste, con que ahora, a pesar de los avances que usted dice que hemos tenido, y que es cierto, pero yo creo que si hubiesen dejado gobernar tranquilamente a Juan Bosio, que hubiese hecho las reformas que él proponía, tal y como lo establecía la propia Constitución, que para muchos es todavía la más avanzada, la más incluyente, la más democrática que se haya concebido en la historia de la República Dominicana, muchos dicen que la actual es más avanzada, pero si tomamos en consideración el momento histórico, no cabe duda de que esa establecía grandes transformaciones económicas, políticas y sociales, no cabe duda de que la República Dominicana fuese otro país. Muchos entienden que Juan Bosch, su temperamento quizás radical, no le dio la oportunidad, no tuvo la inteligencia emocional, un término que se utiliza ahora bastante, como para lidiar contra los poderes fácticos que evidentemente venían de una cultura trujillista, y que proponer estos cambios así democráticos y económicos y sociales, institucionales tan radicales, evidentemente que eso constituía un choque que ameritaba entonces de otra, de una personalidad digamos más concertadora, más paciente, para entender que los cambios no se pueden dar de una manera así tan radical, porque evidentemente va a encontrar un frente que se oponga a eso. Hablamos de eliminar una serie de privilegios propios de un régimen de fuerza, de un régimen tiránico, de una oligarquía rancia, hablamos de eliminar privilegios para dárselo a la clase pobre, a la clase media, y eso evidentemente que tiene su tiempo. Entonces, no cabe la menor duda de que ahí tuvimos una dificultad, una situación que provocó una guerra y que atrasó, si se quiere, ese proceso de democracia pura que queremos, porque hay que entender que la democracia no es solamente libertad de prensa, ni libertad a expresarte y a votar. La democracia es también libertad económica, libertad social, libertad del trabajo, libertad de una vivienda, libertad de una buena salud, y no todo eso lo tenemos. Pero no cabe la menor duda de que vamos caminando, dos pasitos para adelante y uno para atrás, pero vamos allá. Así es. Bueno, pues, pasando la fecha del 24 de abril del 65 del siglo pasado, nos detenemos en el 24 de abril de 1984, hace 39 años, cuando el gobierno del expresidente Salvador Jorge Blanco firmó un pacto con el Fondo Monetario Internacional y producto de esa situación económica un tanto desorganizada. Los precios se dispararon de todos los productos de consumo básico, y eso sucedió durante la Semana Santa. Justamente cuando el pueblo regresó de las vacaciones de Semana Santa, el lunes, que cayó el 24 de abril, y se encontró con todos estos precios disparados, bueno, pues, reaccionó con violencia a protestar en los sectores populares, provocando una poblada que contó centenares de vidas, algunos dicen que millares. Y esa reacción de la fuerza oficial, que fue un error craso, que creó un estado de inestabilidad, que recordó la fecha original del 24 de abril del 65, lo único que tenían carácter diferente. La primera, la jornada del 24 de abril del 1965, es diferente a la del 24 de abril del 84, porque esta era no una reivindicación democrática, sino un reclamo popular frente a una agresión económica por parte del gobierno que lo hizo inconsultamente, lo dio como un palo acechado durante justamente la Semana Santa, y eso provocó la ira de la población. Y se recuerda, porque fue una coyuntura muy delicada que creó incertidumbre en la población. De toda manera, recordamos esa fecha también, un triste recordatorio, porque fue un mal momento que tuvo el país en esa oportunidad. Don Freddo, usted utilizó un término fantástico, una agresión económica. Sí, sí, sí. Fue realmente una agresión económica y fue una gran equivocación de parte del presidente de entonces, Jorge Blanco. Porque, como consecuencia de lo que se denominó el consenso de Washington, en el que se concibió un nuevo modelo económico, pues también se entendió que había que llevar esas reformas estructurales a los países de América Latina, que ciertamente tenían una serie de valores, de variables macroeconómicas que eran insustentables. Pero, ¿qué pasa? Que el Fondo Monetario Internacional no midió el impacto social de esas medidas, solamente midió el impacto estructural. Y, además, la mayoría de los países de América Latina, porque el problema no fue solamente en República Dominicana, la poblada que se significó aquí en el 84, prácticamente eso se replicó en todos los países de América Latina, donde el Fondo Monetario Internacional impuso esa reforma estructural que trajo como consecuencia un incremento vertiginoso de la vida. ¿De qué hablamos? El dólar costaba 1,10. O sea, por un peso dominicano, por un dólar, tú tenías que entregar un peso con 10 centavos. De un día para otro pasó de un peso con 10 centavos a tres pesos con 10 centavos. Para que la gente me entienda lo que quiere decir eso hoy, imagínense que el dólar ahora cuesta, 57 por 1. Hoy, imagínense que mañana amanezca a 160 por 1. ¿Qué va a significar eso? Bueno, que si usted paga 25 centavos por un carro público, va a pagar 75. Si usted compra un plátano en 40, que está caro, ahora va a dar 120. Si usted compra un huevo que cuesta 5 pesos, ahora va a pagar 15. Le triplicó el costo. Pero no solamente eso. Eso es el bolsillo de la familia dominicana. Varias empresas quebraron. Sí. Quebraron porque precisamente había empresas que, por ejemplo, vendían un producto y tenían una clientela, bueno, que compramos algo a 5 pesos y de repente cuesta 15, la gente dejó de comprárselo y quebraron muchísimas empresas. Entonces, además de la quiebra de empresas, se prohibió también importaciones. Sí, sí. Y la prohibición de importaciones llevó a la quiebra a muchísimas empresas también. Y entonces también, toda esa gente que se fue a la quiebra, que tenía negocio informal o que tenía empresa, que quebraron, también llevaron al desempleo a una cantidad impresionante de gente. Es decir, crearon una crisis económica de un día para otro que evidentemente lo pagó. Entonces, ¿qué fue lo poco inteligente? Yo no sé si decir de parte de los propios gobiernos que se dejaron imponer esa receta o si incluso del propio Fondo Monetario Internacional no entender que tú hacer unos cambios tan radicales necesariamente iba a crear una crisis. Porque, por ejemplo, don Freddy, eso como que usted agarre, usted levanta pez, lo llevan a levantar peza. Le dicen, usted va a levantar, usted va a levantar, usted debe de terminar, según su físico, de levantar 300 libras. Bueno, a través de un entrenamiento, dentro de dos años, yo termino levantándole 300 libras. Ahora, si me lo ponen ahora, me cae en la cabeza. Más o menos eso pasó. O sea, debió de aplicarse un plan. Sí, prorateado. Prorateado, que fuera de manera escalonada, aplicando cada una de esas medidas estructurales que impuso el Fondo Monetario Internacional. Desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista monetario. Así es. Bueno, pues, hoy también, el 24 de abril, se celebra el Día de los Ayuntamientos. Un día muy especial que es producto de las reformas que se han hecho en los últimos tiempos. Y que, justamente, se hizo con el propósito de dar un cambio electoral. Las elecciones nacionales estaban todas juntas, lo municipal, lo congresual y lo presidencial. sin embargo, lo municipal se sacó aparte y se celebran en febrero justamente para hacer la elección de las nuevas autoridades municipales en febrero y en abril hacer la instalación de las nuevas autoridades. Abril 24, el Día de los Ayuntamientos, entonces, se juramenta. Y hoy, justamente por eso, todas las alcaldías de los ayuntamientos, los cabildos, las juntas municipales, están celebrando su tercera jornada de rendición de cuenta del período constitucional donde se reúne la asamblea del cabildo para elegir el nuevo presidente de la sala capitular y las autoridades que componen el bufete directivo de ese entonces. En esa jornada se está hoy con suma tranquilidad, creo que vi por ahí que hay algunas anomalías en algunos cabildos, pero son menores. En la mayoría está, hay un ambiente calmo donde las autoridades se están eligiendo o ya a esta hora del día porque ese es un acto que está programado para la nube de la mañana, ya se han escogido y no creo que hayan mayores inconvenientes, excepto en Santo Domingo Este donde el alcalde tiene una situación difícil, se quiere reelegir, hay varios aspirantes que son miembros de la sala capitular, en fin, está medio complicado eso, pero no mayores cosas, es un día especial porque los ayuntamientos, los cabildos, son los gobiernos locales que son importantes y este presidente, el licenciado Luis Abinader, le ha dado mucha participación a esas instituciones, le ha dado apoyo, le ha dado recursos y también dice la gente que ha comprado muchísimos alcaldes y se han pasado del partido de Giral a partido del poder, en fin, pero es un día importante porque es la fecha que estamos haciendo el histórico de la revolución de abril de 65, de la poblada del 84 y también hoy celebramos el día de los ayuntamientos. Don Freddy, pero no que dice la gente, ¿no? Que están comprados, mire, déjenme decirle algo. No es que se han ido voluntariamente. Yo ahora que lo pienso bien, cuando usted hablaba sobre la situación que hay en Santo Domingo, ya estoy convencido de que, yo no sé si se va a reelegir, pero si lo van a repostular a Manuel Jiménez. Mire, porque yo no lo digo, porque el presidente prefiere a los alcaldes de otros partidos, él ha comprado los alcaldes, lo ha conquistado. Le ha dado cariño. Vamos a decir, le ha dado cariño, ha conquistado a los alcaldes de los otros partidos. La primera que se llevó fue la alcaldesa de San Juan de la Fuerza del Pueblo. Entonces, como Manuel Jiménez tampoco es del PRM, porque Manuel Jiménez es del PLD y se fue guapo y estratégicamente... ¿Harnoy no se fue espontáneamente? Espontáneamente. Porque ella era del PRD y luego fue del PLD y ahora es de... Y a través de Partido Reformista también. Ella es una tránsfuga. Pero había durado mucho tiempo en el PLD y ahora se fue. A mí me dijeron, don Freddy. Ahora, parece que es buena gerente porque ya tiene muchos años en ese cargo. Eso no se lo puede quitar. Parece que es buena. Sí, porque que yo sepa debe tener tres o cuatro periodos. Ella hizo un buen one-two con Félix Bautista. Y la verdad es que entre los dos transformaron San Juan. San Juan es otro. Yo recuerdo cuando yo era practicante de artes marciales que iba a competencias, la verdad que ir a San Juan era difícil. La carretera era un fracaso y también era un pueblecito y ahora usted va y es muy bien. No, no, una gran ciudad. Una carretera y bonita. Una entrada muy bonita, sí. Es decir, que ellos han hecho el trabajo. Ahora bien, don Freddy me dijeron que Luis Abinader, además de las ayudas que le ha dado económicamente para el cabildo y para hacer las inversiones, etcétera, le aseguró que ella iba a ser la candidata a senadora. Se le va a abrir el pecho a ver quién ayuda con Félix Bautista. Ganarle a Félix Bautista es una tarea difícil. Es casi, es muy difícil. Dicen que se reúnen Luis Abinader, Leonel Fernández y Adil Medina y no le saquen el 30% a Félix Bautista. Pero que además... Él ha amarrado bien ahí. Pero que además... Ahora, ha hecho un trabajo. Por eso que gana. Don Freddy, pero que además... A través de Luis Hoy, él lo hizo todo ya. Incluso una de las... Una de las sucursales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo más elegante... esa de ella. Es la de la UAS. Y esa misma él la replicó en Haití, en un local que les regaló... Sí, lo que pasa es que en Haití se volvió un loco. Sí, sí, los rompieron. Mire, Don Freddy, entonces también me revelaron que Abinader le prometió que la iba a ser presidenta de FEDOMO. Ah... La ha dejado esperando. Pero además, ahora ella va forzada, Don Freddy. Ajá. Porque los perremeístas no están porque le den el dedo a ningún... Porque a que le den una candidatura por el dedo a ningún peredeísta. Tiene que ganárselo internamente. En una primaria interna. Bien ganado. Y usted sabe lo que le va a pasar a los PLDistas que vayan a una primaria interna, ¿verdad? Del PLD. Es un patrón cerrado. Porque ya dijeron que es cerrado, ¿verdad? Cerrado, sí. Es cerrado. Y usted cree que, entonces, el candidato que tiene el PRM en San Juan, que tiene una cantidad X enfrentando a Hanoi, cogiendo lucha con Hanoi, ahora Hanoi les va a ganar a ellos. Para que Hanoi pase a ser el jefe de ellos. El jefe de ellos. La jefa de ellos. No, dejas de eso. Y así en cada, cada uno de los que se equivocaron y pasaron, le van a pasar el rolo en la primaria cerrada. Bueno, yo te digo a ti, mundo, que hay que esperar a ver. Hay que esperar a ver. Sí, claro. Porque a lo mejor nosotros lo estamos viendo fácil, no es fácil nada. Yo me voy a sentar a ver la pela que le van a dar. Señor, vamos a la pausa. Regresamos.